hola hola que tal hola ZenWalter mira ya lo conseguido por fin gracias por todo y perdona por las molestias ya lo conseguido mira ejecutamos la ISO hay una cosa me tienes que decir cuál es el paquete del look screen del bloqueo de pantalla porque si se bloquea la pantalla como el usuario es live no tiene password no hay password en una live no hay password entonces hay que hay que o eludir no eludir evitar instalar el look screen o o algo así bueno ya me lo dirás ya te lo preguntaré luego por texto no pasa nada pero bueno aquí lo tenemos mira que bonito fantástico aquí los cuatro escritorios aquí el menú computer applications accesorios café calculator café phone viewer café search tool grab archive manager lápiz take screen muy bien take screen beam gráficos tenemos café color selection of café image viewer y general image eso lo he instalado yo aparte café diccionario lector de documentos y el sonido hay la audacia de shotcut el sound y el VLC system tools el baúl café dismunter café disusage café terminal gparte gparte tachetop look viewer y tal y aquí pues tenemos esto maravilloso ahora que queremos ejecutar queremos ejecutar una terminal pues la ejecutamos ejecutamos y escribimos zenwalker tengo a 3 y se creado los café de esto este era el comando sorpresa vale ya está es una tontería nada más es un hecho y tal pero se pueden poner más cosas vale bonita bonito color el de la pantalla para entrar en rotes sudo su y a de rot y bueno pues hay un enemap aquí enema espera ponemos las el que igual en español enema menos 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 p localhost vale nada entonces netdisk 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 bueno ya está ya ya está todo vale mira me sale el ip del del puto cisco linksys que no tendría que salir esa ip ahí no sé por qué me sale esa ip si hay un firewall hay dos firewalls entre medio pero bueno no pasa nada ya lo arreglaremos venga gracias por todo y lo siento y gracias por todo un saludo nos vemos pronto adiós y y y